Este es re bacano porque puedas saltar encima Del sapo igual mira Si pero el sapo no puedes eso No tienes que saltar arriba el sapo Oh arriba me salta el sapo No Esta despasado ¿Troleamos? No Podia agarrar las piedras y tirarlas ¿Como? ¿Cole? No ¿Y que dejas así con la E? Pasa p*** el hediondo feo usaste ahí mi sapo eso era hermoso decir usaste mi sapo saltaste con mi sapo activame esta guaya con la piedra tienes que subir me dio un problema la lumbar ya lo hago yo weon pásala sueltalo pero me ha acabado me ha acabado no hay que ir al aire ponte abajo recogela recogela como es weon hay no hay que somos weon listo por ahí arriba si ya entendí como es con la f con la f con la f empujo y ahora ayúdame a mi que tof que sí sí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo el mal bufla, weón! ¡Hijo el cantinpla! No, del man finfla ¡No! ¡Uy, está el weón! ¡También! ¡Salté mal! ¡No va a conseguir A! ¡No va a conseguir! ¡Ve! ¡Uy, qué feo, weón! ¡No, así que cambiarla! ¡Blong, long, 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 long! I think you need to find some little, sparkly, gem-shaped freedom keys, mint-wink! ¡Eh! ¡Fuck! ¡Oh, my God, it's gracious! ¡Oh, my God! ¡Es gracioso! ¡Eh! 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 ¡Oh, my God, it's not so großen Saúl! ¡Eh! 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 ¿Y por qué explotan aiii? ¡No sale puhueon! ¡Listo! ¡Necesitamos tu ayuda para hacer la wea! ¡Puro gato weón! ¡Toma! ¡Chancha! ¡Toma! ¡Chancha! ¡Mira! ¡Encontré un diamanto oculto ahí! ¡Me empujaste a los pinches! ¡Me empujaste a los pinches! ¡Me empujaste a los huele inútil! ¿Quién me pega? ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Toma un malo! ¡Buena pelón! ¡Pero weón! ¡Salta adelante! ¡No se siente! ¡Oh! ¿Cómo me hiciste? ¡Oh! ¡No podía ser así! ¡Los conseguimos todos! No podía hacer eso ¡Tengo a tu mamá acá encima weón! ¡Porfistoso! ¡Viste por weón! ¡Y ahora tú no pasa ahí! ¡Qué pedazo! ¡Vamos! ¡Thao! ¡Vamos! 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 ¡AAAAA! No hay nada, por favor. ¡Qué hermosa esa wea! Ha 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 ha! ¡Oh, ¿es hora de comer? ¡Muai! ¡No te muai! ¡No te muai chico! ¡No te muai! ¡Oye! ¡No te muai! ¡Oye! ¡No te muai! 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 ¡Oye, córter con mi mamá, Juan! No te he hecho nada, basura. ¡Pero por qué te has un cuerdoncito para jugar! ¡Mi niño! ¡Pero por si tú también te has un cuerdoncito! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo estoy jugando solo! ¡Pero por qué te has un cuerdoncito para jugar! ¡Y yo que soy! ¡Mi lastre! ¡Oh, está bueno! ¡No podemos acceder a este diamante ahora! ¡Vamos, Brent! ¡Vamos, Brent! ¡Reníselo! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate. ¡No! ¡Vamos! ¡No la tirís! ¡Ya! ¡No podemos acceder de nuevo! ¿Ya sabes, güey? ¿A qué, güeyón? ¡Al diamante, güeyón! ¡No! ¡Si es con la piedra que está ahí! ¡Mira! ¡Listo! ¡Ya lo agarré! ¡No se puede accederme! ¡Lo que vas a por qué va! Lebenante que está ahí! No! No, no... Espérate. Déjame, solo... el vuelo de la manguinga le digo este la manguinga se quedó sin combustible se me están entumeciendo el brazo te falta jugar hay que llevar una piedra como la pala es todo pobrecito hay que llevar más piedra no puedo pasar acá si podí con la E arriba ah verdad no lo vi no lo viste venir pero weón puta que soy weón no pero quedaban ocho segundos pelón está corriendo 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 no me pegues estaba pegando era el gato oh no oh no oh no que muria Pero si es sin querer o weon Hay que abrir la mano esa para ver a donde la voy a tirar No hay no, hay no Pero si la podéis sacar con la E De esta al cause el peor Que son odiosos los hueones Tú amusitas todo con tu estombo de generos extremistas Tú, ustedes de verdad Escárralo ¡Sú! ¡¿Cómo?! ¡Hieres cuando trolleamos! ¿Tú trolleaste donde la tiraste? ¡Oh dios mio, gracias! ¡Ah! No, ya reiniciamos, ¿o no? ¿O no quería el estambre? No se naio, no se naio Ah, ya Ah Ve, no, reiniciamos No, vamos a comprar y lo hacemos de nuevo Bien No puedo comprar, estoy petado No creo que tenga todas las armas Yo creo que sí Tampoca, a ver Tampoca arma, sale Puta weón, tenis down Weón, ¿qué te pasa con los niños con síndrome de down? A ver Eh Eh, cambiar de canal Ah Tengo Me faltan todavía, parece Sí Parece A ver, yo quiero ver cuántos triángulos me faltan O me faltan caneta Me faltan dos Ya, mira, quiero No ¿Qué quieres? Mira, Tafé Mira, yo quiero ¿Qué quieres? Quieres el cabeza manguinga ya, ¿por cuál? Ay, yo Bueno, no sé cómo se acepta esta huella Ya, el cabeza manguinga ¿Y qué quieres? ¿Y tú qué querís? ¿Y cómo hacerlo lo que tiene esto? No sé Mira, te regalo a ti, bueno Quiero, ah, acá No estoy entendiendo el intercambio, la verdad Ah, pico ¿Y cómo se acepta? No sé qué hice, bueno Ah, con espacio Pero, ¿cómo salgo de acá? Ah, chico Hago un control Gracias, Juan Ah, bueno Voy a conseguirme de estos Mira, los dos tenemos el avión, weón Vamos con el avión Los dos pa' ver Qué tan Qué tanto nos confundimos, weón ¿Qué tanto nos confundimos? Con este, vamos Vamos con este A ver Mira, ¿cuál? Weón, me pierdo Ya ven A ver No te mováis ¿Cuál? Ah, un control Pero si ya lo pasamos No, hasta con B Ah, no, no lo pasamos Hasta con B, que se veo Ahora hay que ver Sin moverse ¿Quién es cuál? Yo soy ese Te ayudé a pasar Gustona Primero agarramos el estambre Después tiramos las piedras No, porque tiramos una piedra de la de abajo De abajo del todo ¡Sale, concheto! ¿Cuál soy yo? Mira, ya sé cuál fue ¿Cómo, chucha, te moriste? Me dio Un tiro en la lumbar Deja a ti, tirase a yo Mira dónde está la hueá Es este de aquí Bien Haciendo un libro de los dos gatos Ya, listo No tenéis que tirar más piedras Podéis pasar Enanista ¿Enanista? Enanista Bueno, listo No, enanista Enanista Te voy a pescar Te voy a abrir el post Y te voy a hacer Enanista Sí, me voy a hacer ¿Me esperáis? Déjame ir a buscarlo ¿Me voy a comer? No Voy a ir a buscarme una galleta Vamos, por supuesto Yepa Yepa, chavales Puta la hueá ¿Qué es lo que está pasando? Sium, 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 sium ¿Te sacó? Sí Ya Pate a apretar el botón del mouse Bien Bien